Vuelve a ondearse el trapito rojo, pero no por razones políticas, sino más bien humanitarias. Esto está ocurriendo aquí en el vecino municipio de Soacha, Cundinamarca, donde se usa el trapo rojo de manera simbólica para anunciar que allí hay una familia que necesita ayuda. Sí, Juan Diego y televidentes, prácticamente en todas las viviendas de los barrios más vulnerables del municipio de Soacha uno puede ver este tipo de trapos rojos que están simbolizando en este momento el hambre, la necesidad de alimentación de las personas ante esta crisis por el coronavirus. En donde uno vaya y pregunte, las personas dicen no necesitamos otra cosa, sino comida. Y por eso estamos con don Alejandro, él es líder de la comunidad, y le vamos a preguntar, don Alejandro, ¿qué tipo de personas son quienes tienen hoy esos trapos en sus fachadas? Pues generalmente ahora se hizo un ejercicio de que las personas en situación vulnerable, situación crítica, colocarán ese señalamiento para que a ellos les llegaran las ayudas direccionadas de donde fuera, fuera del municipio, del departamento, del gobierno nacional. Don Alejandro, estas son personas, me decía usted, en su mayoría trabajadores independientes, que además no tienen SISBEN, por ende es difícil que les lleguen las ayudas del gobierno. Sí, porque las bases de datos municipales ya tienen registrados familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, todo eso. Pero hay personas, trabajadores independientes, que tienen gastos, que no tienen apoyo ni de empresas, ni de cesantías, ni de auxilios, ni de pensión, ¿sí? Ni están registrados en esa población vulnerable, hecha por el Estado, pero que verdaderamente necesitan ayuda, que necesitamos ayuda. Eso es lo que queremos del gobierno, que nos identifique verdaderamente a los trabajadores independientes. Nosotros hacemos un gran aporte a la economía del país y hacemos construcción de lo que es la riqueza de las empresas. Listo, don Alejandro, pues eso es lo que dicen estas personas que tienen los trapos rojos, es una manera de identificar a quien tiene esa necesidad, pero que no hace parte de los listados del gobierno. Esta casa, por ejemplo, es una vivienda que es de don Gabriel, con quien estamos también a esta hora de la mañana, y acá se presenta esa cadena del hambre que tiene afectados a muchos ciudadanos. Ferney es inquilino de él. Ferney, ¿usted ha podido pagar su arriendo? No, la verdad no, ya llevo dos meses atrasado, faltándole a don Gabriel los dos meses. Sinceramente porque me quedé sin trabajo por la situación que está viviendo ahorita la pandemia, lo cual no he podido tener ingresos y los únicos ingresos que tengo son para la alimentación, que es lo más necesario en estos momentos, que darle mal a don Gabriel por el momento. Claro, esto es la situación de Ferney, ahora viene la situación de don Gabriel. ¿Usted vive, come con esos arriendos? Casualmente, sí, lo que dice Ferney es muy cierto, pues yo vivo de lo que recibo de arriendo, y de ahí me suplo mis necesidades ya de servicios, alimentación, pues no tengo, digamos, otra entrada, solamente esto. Y pues ahorita estamos en una situación un poco apretada, entonces necesitamos pues que pronto haya alguna solución de parte del gobierno, no sé, para que así podamos salir de esta situación un poco, está difícil, realmente está difícil. Gracias don Gabriel, miren ustedes, las personas están poniendo sus trapos rojos, sacan chaquetas, sacan camisas, lo que tengan a la mano para poder demostrarle al Estado, al gobierno, e incluso apelar a la solidaridad de otras personas que le puedan ayudar con la alimentación, porque como acabamos de escuchar, esto es una cadena. Si el trabajador independiente no recibe salario, no puede pagar los arriendos, y el dueño de la casa no puede recibir su sustento, que son justamente esos arriendos. El alcalde de Soacha, en Cundinamarca, habló de cómo ha funcionado esta estrategia en el municipio. Escuchemos. Seguimos trabajando por la gente. La estrategia del trapo rojo ha sido fenomenal, y hemos buscado con esto y hemos logrado despertar el gran sentir de la gente de Soacha, del vecino, que le está ayudando hoy al vecino, y que nos está facilitando el trabajo de distribución de los mercados también, porque llegamos específicamente a la casa que necesita esa ayuda. En este momento, todas esas personas que no tienen CISBEN porque venían cotizando, venían siendo trabajadores independientes y pagando su salud, les están pidiendo al gobierno nacional también ser incluidos en esos listados. Ellos no están en Familias en Acción, pero lo están necesitando esa ayuda. Y los quiero dejar con esa imagen, ese símbolo en este momento durante la crisis del COVID-19, del hambre, de la necesidad de los colombianos.